Este es el ambiente que se le pone al Festival del Camarón, mascotita, el Camarocito Bajeño, eso. Bueno, así mi querido Fernando, el ambiente de fiesta, el colorido multicolor que se pone de manifiesto también en esta fiesta de la alegría, Festival 2011, del disco Vino y Camarón. A ver que se van acercando también los caballos por aquí. Gracias señor Javier Vizcargo. Estos aplausos para la banda y nuestros caballos de paso, que los tenemos aquí presentes. Gracias señor alcalde, don Raúl, gracias, que es bastante preocupado por toda esta actividad virtual. Festival, señoras y señores, fue todo un éxito hasta estos instantes, ayer más de 4.000 personas. El día de hoy, marco impresionante. ¡Eso! Castilla, señoras y señores, Festival del Camarón. Pampacolca presente, en este gran festival del disco Vino y Camarón, 2011. A ver esta magnífica presentación, de los caballos de huevo, de Pampacolca. ¡Mal amigo! ¡Mal amigo! A ver este video, andare en cárcmen en cárcmen en cár 등. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Tu đó eres mi rental de las redes webhalte, así que, en vez,... ¡Muchas gracias! LOS SPIRONCOS